Hola amigos de Polémica Guanajuato, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Adolfo Manríquez Macías, les saludo con el placer de siempre en esta agencia estatal de noticias con mucha información. Hoy es lunes ya, 13 de abril del año 2020 y pues tenemos mucha información la cual fluyó todo el fin de semana y el día de hoy también van a poder encontrar mucha más información en www.polemicaguanajuato.com. También les quiero invitar para que se suscriban al canal de YouTube de Polémica Guanajuato, le den clic a la famosa campanita y pueden estar recibiendo diferentes notificaciones de videos recientes que estamos siempre subiendo. En Guanajuato Capital, para reforzar las medidas de higiene y seguridad sanitaria en el transporte público de Guanajuato Capital, personal de la presidencia municipal aplica gel antibacterial a los usuarios en los paraderos de la ciudad. Hay que recordar que el gel antibacterial es únicamente un sustituto para quien no tiene en ese momento agua y jabón. En el municipio de San Francisco del Rincón, las dependencias como seguridad ciudadana, tránsito y vialidad, protección civil, reglamentos, fiscalización y control trabajan en la cancelación de eventos en los que no se cumplen con las recomendaciones de sana distancia. Desde el jueves pasado se registraron algunas concentraciones importantes de personas en encuentros deportivos, estanques y bordos. En el municipio de León, con la finalidad de evitar la realización de eventos clandestinos y procurar la sana distancia entre la población leonesa, la Dirección General de Fiscalización suspendió 11 bailes sonideros durante la Semana Santa. Estos se realizaban o se querían realizar en salones y terrenos ubicados en las colonias Lomas del Sol, 10 de mayo, Santa Cecilia, Rivera de la Presa, Noria de Septién, Cañón de la India, San Miguel, Obrera y San Juan Bautista. Aunque de algunos de los organizadores, algunos de ellos aseguraron que se trataban de fiestas de cumpleaños y pruebas de sonido, los inspectores de fiscalización detectaron que en ciertos casos se trataba de algunos eventos en los que se cobraban entre 30 y 50 pesos. Cabe señalar que en algunos de estos lugares se tuvo que recurrir a la fuerza pública porque se negaban los organizadores a cancelar estos eventos. En San Miguel de Allende son nueve las asociaciones civiles las que acordaron la iniciativa Corazones Unidos, suman a Cruz Roja Mexicana y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, entregarán despensas a personas en situación vulnerable, arrancan campaña para el acopio de alimentos de alto índice nutricional y donaciones monetarias. En el municipio de Irapuato, mediante la página de Facebook Turismo Municipal de Irapuato, la ciudadanía puede encontrar decenas de comercios locales que se mantienen activos con servicio a domicilio para cuidar de sus consumidores durante la contingencia por el coronavirus. Luis Hernández, director de Economía y Turismo, invitó a los ciudadanos a fortalecer los comercios cercanos a sus viviendas o bien solicitar en línea o vía telefónica productos y servicios para quedarse en casa y evitar aglomeraciones. Esta y mucha y más información van a poder encontrar en todas nuestras plataformas digitales de polémica Guanajuato. Mientras tanto, les invito para que se sigan quedando en casa. Que la pasen bien. Gracias.